Estamos ya aquí en la comisaría primera, es justamente el lugar donde están detenidos tanto el hijo de Federica Páez como la otra persona, el otro joven que fue detenido por la policía. Esto ocurrió en el día de ayer cuando ellos circulaban en moto por la zona de Vicente López. Fueron identificados por vecinos que los ubican o por lo menos dicen que sufrieron robos a mano armada juntamente por estos dos jóvenes y a partir de esta identificación la policía decide hacer todo un operativo que termina obviamente encontrándolos en una esquina de aquí de Vicente López y deteniéndolos justamente con el hallazgo de réplicas de armas de fuego en su poder. Ellos dos iban en moto, aparentemente no ofrecieron resistencia y seguramente ustedes van a poder ver en las imágenes las armas secuestradas, no estamos hablando de una pistola, también hay armas, todas armas importantes, por lo menos dos armas importantes, celulares y algunos otros elementos incluso para romper vidrios, Lore, con lo que creen que justamente o estaban por llevar adelante un robo o venían de una situación similar. Por eso están detenidos y por eso se cree que en un rato, quizás después del mediodía, sean trasladados a la fiscalía. La fiscalía está en la vereda de enfrente de la comisaría para prestar declaración y allí seguramente se va a resolver la situación de ambos a partir de su declaración. El tema es que su situación es compleja teniendo en cuenta no sólo lo que le han secuestrado, lo que tenían en su poder, sino fundamentalmente por la identificación que hicieron. Testigos, en este caso posibles víctimas de robos en toda esta zona de Vicente López, que los ubican a ellos en el lugar y justamente con las armas en la mano, amenazando y entrando justamente a lugares donde llevaron adelante robos, es decir, distintas casas de aquí de la zona de Vicente López. Así que la investigación está en plena marcha y obviamente ellos están aquí alojados en esta comisaría y en un rato, como te decía, quizás después del mediodía se haga el traslado hacia la fiscalía para que puedan prestar declaración. ¿Algún familiar se hizo presente en el lugar o algún tipo de declaración? Por ahora no, desde el momento que nosotros llegamos aquí todavía no hemos visto a nadie de la familia. Obviamente el comisario por ahora no puede hablar teniendo en cuenta que la causa ya está judicializada y el fiscal pretende indagarlos primero seguramente para después sí poder dar detalles de cómo fue la detención y fundamentalmente de las pruebas que hay en contra de ellos, que como te decía, tiene que ver con el testimonio de las víctimas de robos, que los identifican a ellos como los autores de esos robos, los marcan obviamente con todas las señas particulares que de por sí los llevaba la policía a detenerlos, el tema de las motos, el tema de las armas, todo coincide. Habrá que ver entonces qué es lo que tienen para decir ante el fiscal y allí se verá la situación, cómo se define la situación procesal de ellos, Lore. Pero por ahora familiares no hemos visto.